Comunicarles es un importante logro en beneficio de nuestro país. El presidente Luis Abinader anunció este martes la renegociación del contrato de concesión de Aerodom, que se firmó en 1999 y que no generaba beneficios para el Estado Dominicano. Sin embargo, el mandatario manifestó que esta renegociación representa un beneficio para la República Dominicana de entre 1.905 y 2.155 millones de dólares. Durante su alocución transmitida por Televisión Nacional y plataformas digitales, Abinader agregó que se arribó a un acuerdo que al garantizar una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos, los recursos serán utilizados en beneficio de los dominicanos. El proyecto será depositado en los próximos días en la Cámara Legislativa para su necesaria aprobación congresual. La negociación fue supervisada por una comisión integrada por funcionarios públicos y miembros reputados de la sociedad como Franklin Báez Brugal, Juan Yadó, Fernando Enrique, Pedro Silverio, Jorge Luis Polanco y el ministro de la Presidencia, Joel Santos. El resultado ha sido que el país podrá tener mayores ventajas, ya sea en forma de inversiones o acciones que se traduzcan en mejoras significativas para el bienestar colectivo. A partir de esta revisión, nuestro país tendrá beneficios que alcanzarán un rango de ingresos entre los 1.905 a 2.155 millones de dólares, a través de distintas vías, como un pago inicial o canon al Estado de 775 millones de dólares por el derecho a la operación por el plazo extendido de la concesión, y una inversión de 830 millones de dólares para mejorar en los seis aeropuertos concesionados, incluido el aeropuerto de las Américas José Francisco Peña Gómez, y otros aportes variables estimados entre 300 y 550 millones de dólares. El extraordinario desempeño del turismo y el desarrollo del país como centro comercial, que han motivado un crecimiento de doble dígito en el tráfico de pasajeros, hace que sea impostergable la construcción de una nueva terminal adicional en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Según análisis de importantes firmas internacionales contratadas, las previsiones de tráfico aéreo indican que Aerodón puede alcanzar los 8.4 millones de pasajeros en 2030, lo que supera la capacidad actual de aproximadamente 6.5 millones de pasajeros. Por ello, la empresa concesionaria llevará a cabo una inversión inmediata, según los acuerdos con nosotros, de 16 millones de dólares en trabajos de mejoras en la terminal ya existente del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. De esta manera, se va a reflejar en el más breve plazo un aspecto más moderno y funcional del aeropuerto. Esta operación se completará en un periodo de 12 a 18 meses. Además, de manera inmediata, trabajaré en el diseño que permitirá iniciar, en el año 2025, la construcción de una nueva terminal en dicho aeropuerto, que sumará una capacidad de 4 millones de pasajeros anuales. Esta obra tendrá un monto de inversión de 250 millones de dólares. Así, les puedo resumir que esta renegociación representa un beneficio para la República Dominicana de entre 1.905 y 2.155 millones de dólares, muy diferente del contrato vigente desde el 1999, donde el Estado no recibió ninguna remuneración. Gracias.